¿Qué tal? Un feliz fin de semana. Bienvenidos nuevamente a Bebé Abordo. Un gusto poder estar en este espacio con ustedes, compartiendo esa difícil pero maravillosa tarea de ser padres. Sí, ninguno de nosotros tiene un manual de manejo y de estilo con nuestros pequeños. Es por eso que en Bebé Abordo queremos contar con los mejores profesionales para guiarte, para orientarte, para que tengas las respuestas a esas miles de preguntas que van surgiendo de la educación, de la salud, de tu maternidad. Hoy vamos a despejar algunas de esas inquietudes. Arranquemos entonces recordándote que puedes escribirnos, mandarnos tus aportes, tus comentarios, tus sugerencias. ¿Cómo lo puedes hacer? Escríbenos a nuestro correo de Bebé Abordo, revisa nuestras redes, nos puedes encontrar en Twitter, en Facebook, en Instagram y en nuestra página de internet www.bebeabordo.com.co y en nuestras redes Bebé Abordo Colombia. Muchísimo gusto poder tener contacto contigo y saber cuáles son los temas que a ti te interesan. Arranquemos entonces de inmediato con lo que hemos preparado para el día de hoy. Las relaciones con la familia de mi pareja. Cuando me caso dicen que uno se casa con la familia también. ¿Esto es cierto o qué tan cierto? ¿Cómo manejar esta relación? Más cuando viene un niño en camino y la suegra también quiere ser parte de ese nacimiento. Escucha. Bueno, es verdad que cuando nos casamos, no solamente nos casamos con nuestra pareja, sino que nos casamos con la familia. Realmente yo los invito a la tolerancia, a poder aceptar la diferencia, a poder entender que venimos todos de lugares diferentes, de familias diferentes, de costumbres diferentes, pero que al final por medio de la tolerancia y del amor, yo creo que nos podemos llevar bien con todo el mundo. Y la tolerancia tiene que ir de lado y lado, obviamente. La comunicación es una de las razones principales por las que las parejas vienen a terapia y es uno de los temas que más se trabajan dentro de la terapia. Es importante tener buenos canales de comunicación dentro de la pareja. Es importante escuchar para realmente poder escuchar al otro y no escuchar para defendernos y no escuchar para contestar y no escuchar para atacar. Yo creo que en la medida en que tengamos buenos canales de comunicación tanto de un lado como del otro de la pareja, van a poder hablar casi de cualquier cosa. Van a poder entender cómo se está sintiendo el otro. Van a poder entender la posición del otro sin juzgar. Puede que no se comparta, pero sin juzgar al otro. Y si es así, se puede hablar de casi cualquier tema o de muchos temas que la pareja considere que es importante para poder trabajar sus problemas y para poder buscar soluciones. Esperamos estos consejos sean de gran ayuda. Cuando hablamos del crecimiento, del desarrollo de nuestro bebé, una de las cosas que más toma tiempo es su aparato digestivo. El desarrollar su aparato digestivo quizás es uno de los inconvenientes que tienen algunas mamás que nos han escrito. Y el tema es el estreñimiento. ¿Qué hacer? ¿Cómo manejar el estreñimiento? ¿Y cómo evitar esto en nuestros pequeños? La leche materna ayuda a evitar el estreñimiento. Y nosotros te damos estas recomendaciones en Bebé a Bordo. El estreñimiento es muy frecuente en los niños. Está asociado con la consistencia, más no con la frecuencia. Muchos papás se preocupan que su hijo aparentemente tiene estreñimiento cuando se demora dos o tres días sin tener evacuación, sin hacer popó. Lo que hay que tener en cuenta es la consistencia. Es muy raro en los primeros seis meses, en los primeros meses después de nacimiento, porque la leche materna precisamente provee al niño una grasa especial con lo cual se evita el estreñimiento. En niños mayores puede ser muy frecuente y tiene varias connotaciones. Uno, un factor hereditario. Segundo, la leche como tal es un condicionante, de manera que el niño cuando ya está recibiendo alimentación complementaria, es bueno tener en cuenta la reducción en la questa de leche. A mayor edad, el tema del estreñimiento se hace molesto y en el momento en que viene el entrenamiento para la eliminación de los pañales, es bueno, además de que está recibiendo una dieta bastante completa, bastante rica en fibra, en frutas, etc. Es importante un entrenamiento que sea placentero, porque en la medida en que el niño tenga alguna dificultad o sienta dolor, empieza un círculo vicioso, retención-dolor y ese es uno de los temas más difíciles de manejar. En conclusión, son varios los alimentos que condicionan estreñimiento, como son leche, chocolate, banano. Y para el manejo del estreñimiento, una dieta muy rica en fibra, con disminución de la leche y un entrenamiento que le permita al niño entender que la evacuación debe generar placer y no dolor. El estreñimiento es el motivo de consulta cuando causa dolor, cuando el niño tiene una impactación fecal, cuando el niño hace unas evacuaciones duras, dolorosas, incompletas. Esa es la definición de estreñimiento. Es siempre obligatorio consultar al médico porque va muy ligado no solamente al malestar en el sistema digestivo, sino también es punto de partida para generar infecciones en el tracto urinario, especialmente las niñas. Quiere decir que una niña de uno o dos años que está empezando a tener estreñimiento, es fundamental consultar con el médico y seguir las recomendaciones. En algunos casos se utilizan algún tipo de medicamentos que son muy inofensivos, no se absorben y pueden mejorar muchísimo el bienestar del niño. Y nuestro tema central el día de hoy, planificar los métodos anticonceptivos, pero quizás uno de los mayores tabús o que escuchamos y se repite en varias ocasiones es, he tomado por mucho tiempo, he estado planificando por mucho tiempo, no voy a poder quedarme embarazada, cuánto tiempo antes debo dejar de planificar, cómo debo desintoxicar mi cuerpo. Son muchas las preguntas, pero qué mejor que nos las conteste nuestro invitado el día de hoy. Él es el doctor Alejandro Castro, ginecólogo de la Clínica de la Mujer. Doctor, bienvenido. Gracias por estar aquí en Bebé a Bordo. Ana María, muchas gracias a ti por la invitación. Doctor, arranquemos por hablar de que hay varios tipos de métodos para planificar, desde los naturales a todos los anticonceptivos o los hormonales. Cuéntenos brevemente cuáles son esos métodos. Bueno, digamos que en términos generales uno habla de dos tipos de métodos grandes. Uno son los métodos definitivos y los no definitivos. Los definitivos son básicamente la ligadura de trompas y la vasectomía. Y dentro de los no definitivos actualmente hay toda una gama de posibilidades. Entonces, la mayoría de estos métodos no definitivos están asociados a hormonas, excepto tal vez el preservativo y la té de cobre. Los demás tienen algún tipo de hormona presente. Y lo que ha venido creciendo mucho es la vía por la cual administramos estas hormonas. Entonces, hay parches, hay anillos vaginales, hay implantes, hay dispositivos intrautenidos, hay inyecciones, hay pastillas. Entonces, hay toda una suerte de posibilidades que lo que buscan es satisfacer, digamos, las características de cada paciente, porque cada persona tiene una vía especial para recibirlos. Y a eso, Iba, no todos los métodos son adecuados para todas las pacientes. Ustedes, después de conocer a la paciente, pues saben cuál tiene que ser el método hormonal que cada una debería utilizar, o si tiene que ser intrauterino, o si tiene que ser un parche, una pastilla, pues en fin. ¿Cómo o cuáles son esas características principales a tener en cuenta cuando estamos buscando planificar? Bueno, sí, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. Hay tal vez un dicho que es muy útil y es que el mejor anticonceptivo para una mujer es con el que mejor le va. Eso quiere decir que si una mujer viene y consulta por un anticonceptivo y dice, yo ya utilicé pastillas y me fue mal, pues uno sabe que de pronto por ahí no debe empezar. ¿Me fue mal puede significar qué, doctor? Me fue mal puede significar que le dio vómito, puede significar que le dieron dolores de cabeza, que tuvo mucha irregularidad con los ciclos menstruales. Aumento de peso. A veces puede pasar. Digamos que los métodos de planificación en general y las hormonas en particular se comportan, digámoslo así, como los alimentos. La leche no es buena ni mala, hay gente que es intolerante a la lactosa. Entonces, si tú le das leche a una persona que es intolerante a la lactosa, pues le va a ir muy mal. ¿Cuál es el problema? El problema es que tú no sabes si eres intolerante a la lactosa hasta que no consumes leche. Entonces, con los anticonceptivos pasa algo parecido. Tú puedes escoger una molécula muy buena, una hormona que tiene unas muy buenas características, pero a esta paciente, a esta mujer en particular, no le fue bien con esa hormona y eso es casi que imposible de predecir. Por eso los antecedentes son fundamentales, ¿no? Si ya te fue mal con una molécula, uno sabe, bueno, esta molécula no la voy a utilizar. Ahora, doctor, ¿una mujer por cuánto tiempo puede planificar? Con pastillas, con parches, con los métodos hormonales, ¿cuántos años puede una mujer estar planificando o cuidándose? Esa es una preocupación de muchas mujeres, ¿no? Es una pregunta muy frecuente en la consulta. Y hay un tema ahí como medio que piensan la mayoría de las mujeres y es que las hormonas se acumulan y generan como una especie de intoxicación. Sí, estoy intoxicando a mi cuerpo de hormonas. Exactamente. Sigo metiéndole a mi cuerpo hormonas. De acuerdo. Entonces, más bien es todo lo contrario. Digamos que las hormonas se administran en general en dosis tan pequeñas que toca estar tomando, por ejemplo, con las pastillas, una pastilla todos los días. Y, de hecho, uno encuentra a veces en la consulta mujeres que olvidaron la pastilla uno o dos días y quedaron embarazadas. Y eso es porque las hormonas que se administran así se eliminan muy rápidamente y al otro día o a los dos días ya no hay hormonas presentes en el cuerpo. Hay algunas maneras de aplicar las hormonas que son más a largo plazo. Entonces, hay inyecciones que duran tres meses, pues esas inyecciones se aplican y la hormona dura guardada, digamos intramuscularmente, esos tres meses y se va liberando poco a poco. Pero eso es lo máximo que se acumula. En ese sentido, una mujer puede planificar todo el tiempo que quiera y no afecta su fertilidad para absolutamente nada. ¿Hay una edad mínima para que una mujer pueda empezar a utilizar algún método de planificación? Digamos que, en general, una vez llega la menarquia, que es la primera menstruación, o sea, una vez la mujer empieza a ovular, ya puede recibir y ya debería recibir un método de planificación, ¿no? Si es que tiene una vida activa. Claro, pero uno de los problemas de salud pública en todo el mundo, sobre todo en los países en vida de desarrollo, es el embarazo de adolescentes y de niñas muy jóvenes. Y a veces lo que sucede es que no hay inicio de relaciones sexuales, entonces las mamás o las mismas niñas deciden no empezar a planificar y en la primera relación sexual quedan embarazadas. ¿Qué es eso, doctor? La angustia de ir a un ginecólogo por primera vez, la angustia de contarle a mi mamá, a mi papá o algún adulto que estoy empezando una vida sexual o que voy a iniciar una vida sexual. Ese es uno de los riesgos más altos. Doctor, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, quiero que conversemos sobre todos esos tabúes que hay. He planificado por X cantidad de tiempo, ¿tengo que desintoxicar mi cuerpo para quedarme embarazada? Se lo contamos a continuación. De vuelta en Bebé a Bordo, gracias por continuar con nosotros. Recuerde que si usted quiere ver el reprise de este programa sin ningún problema, ingrese a nuestra página de internet www.bebeabordo.com.co, nos puede seguir en Facebook, Bebé a Bordo Call, en Instagram y en Twitter para tener los consejos, las recomendaciones de nuestros profesionales. Nos acompaña el doctor Alejandro Castro, ginecólogo de la Clínica de la Mujer. Con él estábamos hablando sobre los métodos para planificar los métodos anticonceptivos. Doctor, ¿cuántas veces usted ha escuchado? Tengo que dejar de tomar cuánto tiempo antes para quedarme embarazada. Mi cuerpo se tiene que desintoxicar porque puede haber algún problema con el bebé, puede haber algún problema con el embarazo. No me quedo embarazada. Lo que pasa es que yo tomé por mucho tiempo anticonceptivos. Esas preguntas las escucho en muchas ocasiones. ¿Qué tan ciertas son? Bueno, las preguntas las escuchamos todos los días en la consulta. Es una pregunta de literalmente todos los días. Tal vez hay que tener en cuenta dos o tres aspectos. El primer aspecto es que los anticonceptivos no solo son anticonceptivos, sino son medicamentos que a veces utilizamos para regular hormonalmente a una mujer. Entonces, por ejemplo, una mujer nos consulta a los, voy a decir, 22 años, porque tiene una irregularidad menstrual importante, y nosotros sabemos que esa mujer no está ovulando. Tiene un problema en los ovarios y no está ovulando. Pero su problema en ese momento es el sangrado. Entonces, con anticonceptivos, nosotros le solucionamos, entre comillas, ese problema. La regulamos. Y ella, digamos que queda sin ningún problema, ya, digamos, teniendo unas menstruaciones normales. Cuando ella a los 5, 6, 8 años decide quedar embarazada, suspende los anticonceptivos y lo más probable es que vuelva a aparecer el problema por el cual inicio a tomar los anticonceptivos. Esa mujer muy probablemente no se va a poder embarazar. Pero a muchas mujeres se les olvida eso y le echan la culpa al anticonceptivo. Pero lo que pasa es que esa mujer normalmente tiene algún problema que no la deja ovular normalmente y por eso es que no queda embarazada. La otra cosa es que el embarazo, digamos, la naturaleza busca el momento ideal del embarazo. Incluso en mujeres que nunca han tomado anticonceptivos, una vez empiezan a buscar el embarazo, se pueden tardar un par de meses en encontrarlo. Por convención, los ginecólogos no hablamos de infertilidad. Por ejemplo, si una pareja no ha tenido relaciones sexuales de manera regular en los días de fertilidad durante al menos un año. Porque en promedio una pareja se puede demorar eso, 6 meses a un año, en encontrar el óvulo perfecto, el momento perfecto para embarazarse. Entonces, esas situaciones hacen que algunas mujeres le echen la culpa a los anticonceptivos de esa demora en quedarse embarazada, pero no hay tal, no hay tal. Ahora, doctor, el cuerpo, y yo quiero que lo repitamos, el cuerpo se llega a intoxicar una vez que hemos consumido anticonceptivos porque esa idea de meterle a la hormona que usted decía, no, no es en grandes cantidades, el cuerpo lo elimina. ¿Pero podría llegar a tener algún tipo de afectación al embarazo, al bebé en sí? No, para nada. Consumir anticonceptivos, por no importa cuánto tiempo, no afecta a un embarazo. Podría eventualmente, si tú consumes estrógenos, que es una hormona femenina, durante el embarazo, afectar a un bebé masculino, eso sí podría pasar. Pero tendrías que estar tomando las hormonas durante el embarazo. Pero si tú planificaste un mes o 10 años y lo suspendes y quedas embarazada, así sea al mes o a los 15 días, no le hace absolutamente ningún efecto al embarazo. Hay mujeres que han tenido o que están colocadas un dispositivo intrauterino y han quedado en embarazo. Estos, si bien no son todos los casos, pero ocurre. ¿Hay algún riesgo para la madre? ¿Hay algún riesgo para el bebé? Sí. Digamos que es importante decir que todos los métodos de planificación tienen un margen de error. En principio no existen métodos de planificación 100% efectivos y por eso es que a veces uno ofrece un método anticonceptivo y las pacientes te dicen pero es que yo tengo una amiga que quedó embarazada con esa pastilla o con ese dispositivo. Y la respuesta es sí. Claro, puede pasar. Más o menos los métodos anticonceptivos hoy están en el 99% de efectividad. Tal vez el que sale de ahí es el preservativo que tiene una efectividad menor, más o menos del 90%. Pero siempre puede haber esas fallas. Cuando una mujer se embaraza con el dispositivo es muy importante tener una consulta temprana porque depende de la distancia a la que haya quedado el dispositivo del saco gestacional es que se toman las decisiones y se establecen los riesgos. Si el dispositivo está en directo contacto con el saco gestacional existe mayor posibilidad de pérdida del embarazo. En general, en general, procuramos cuando una mujer se queda embarazada con el dispositivo retirar el dispositivo lo antes posible. Porque si yo lo retiro y no se produce una pérdida, pues ese embarazo va a continuar perfectamente normal. Pero el riesgo es ese. El riesgo es que en el momento de retirarlo se produzca una pérdida. Y si no lo retiro, pues ese riesgo va a permanecer durante más tiempo y eventualmente hay riesgo de que el bebé crezca contra el aparato o que en algún momento el aparato afecte el crecimiento del bebé. Doctor, una mujer que ha dado a luz puede nuevamente, a cuánto tiempo rápidamente, a cuánto tiempo puede volver a tomar algún tipo de anticonceptivo. Y además, no es cualquier anticonceptivo, es uno un poquito más delicado mientras está dando de lactar, ¿verdad? Sí, digamos que el anticonceptivo lo puede empezar al otro día del parto. Seguramente no va a ser necesario al otro día porque no va a ovular tan pronto, pero lo podría tomar al otro día. Pero en efecto, Ana María, tienes razón. La mayoría de los anticonceptivos utilizan la mezcla de estrógenos y progestágenos, que son dos tipos de hormonas diferentes, pero los estrógenos no son compatibles con la lactancia. Entonces, durante la lactancia, mientras la mamá esté amamantando a su bebé, esos meses utilizamos anticonceptivos o que no tengan hormonas o que solo tengan progestágenos. Y los hay por vía oral, los hay por vía parenteral, inyectados, bueno. Y doctor, importante, y lo hemos aclarado, pero con esto finalizamos. Una mujer que está dando de lactar, si no está tomando algún tipo de anticonceptivo, puede quedar embarazada. El dar de lactar no es un anticonceptivo. El dar de lactar es un anticonceptivo como muchos otros, o sea, tiene un margen de error. Digamos que la lactancia exclusiva en los primeros meses es un buen método anticonceptivo, pero puede quedar embarazada. O sea, siempre es mejor reforzar la lactancia con un anticonceptivo. Doctor, le quiero agradecer muchísimo por haber estado aquí en Bebé a Bordo. Gracias por explicarnos, por despejar muchas de las inquietudes y de los tabúes que se presentan. No, gracias a ti por la invitación y ha sido un gusto estar acá. No, nos veremos nuevamente. Bueno, doctor, ¿usted sabe lo que es una hernia umbilical? ¿Cómo debemos manejarla? Nuestra pediatra, Jessica, nos cuenta estos detalles porque sabemos que tú necesitas esta respuesta en este momento. Una de las preguntas más frecuentes en las mamás primerizas, en las mamás que traen a consulta a su bebé, es mi bebé tiene una hernia en el ombligo. Existen muchas creencias alrededor de esto que tengo que ponerle un botón, que tengo que fajar a mi bebé, que si no se va a hacer más grande. La hernia umbilical es algo normal en los bebés y suele desaparecer más o menos hacia después del año. Incluso hasta los 5 años generalmente tenemos tiempo. Obviamente dependiendo del tamaño de la hernia, pues siempre debe ser valorado por tu pediatra, pero por favor no coloquemos botones, no coloquemos fajeros, por más que tu bebé llore, puje, se retuerza, que ahora vamos a hablar de eso, no le va a pasar nada. Generalmente estas hernias tienen un anillo muy amplio que impide que se vayan a encarcelar. Entonces tranquila, solamente es de observación y vigilancia por tu pediatra. Bueno, otra de las inquietudes que tenemos es muchas ocasiones, las mujeres embarazadas nos escriben y nos preguntan sobre la diabetes gestacional. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Quiénes son las más propensas para tener esta complicación en el embarazo? Nuestro especialista nos da los detalles y despeja las inquietudes el día de hoy. Bueno, indudablemente el principal factor de riesgo para desarrollar diabetes gestacional es el sobrepeso y la obesidad materna. Hay otros factores como el hecho de que la madre de la mujer en embarazo haya tenido diabetes, eso es un factor de riesgo para diabetes gestacional. Hay un factor de riesgo, digamos, asociado que es la ganancia de peso durante el embarazo. Una persona con un peso normal pero que gane demasiado peso aceleradamente durante el embarazo, también eso lo predispone a diabetes gestacional y en general al tener antecedentes familiares incrementa el riesgo. Ahora, ¿qué se puede hacer? Lo primero es tratar de llegar al embarazo con un peso adecuado. La otra, digamos, a nivel poblacional es muy importante detectar los niveles de glucemia. Si usted se sale a la calle y le pregunta a la gente, oye, ¿usted sabe cuánto es un glucemia de ayuno? ¿Qué tantas personas le van a decir que sí? ¿5% o 10%? Y es muy importante. Y en cambio usted le pregunta, oye, ¿usted quiere quedar en el embarazo? Claro que sí. Entonces tenemos que conocer nuestras cifras, tenemos que conocer nuestros antecedentes personales y asistir a los controles prenatales. Es muy importante porque ahí es donde se detectan oportunamente las alteraciones metabólicas también en la madre. En el embarazo, durante el embarazo, la carga hormonal es muy fuerte y tu cuerpo puede reaccionar de diferentes maneras. Con la aparición de algunas manchas, también llamadas paños, ¿Qué son? ¿Cómo tratarlas? ¿Y hay alguna manera de prevenirlas? Esto es lo que te contamos. ¿Qué es los paños? Sobre todo las mamás y las abuelitas nos hablan mucho de los paños en la cara y no solamente en el embarazo, sino en la infancia. O sea, empezar, no tanto en los recién nacidos, pero sí en los niños, pues ya infantes. Esas son unas manchas blancas, no blanca, blanca, sino como habanas, hagan de cuenta. Con un poquito de escamita en la superficie, que generalmente dan en los sitios que están expuestos al sol. Entonces, en general, los podemos ver en la cara o en los brazos. Nos pasa sobre todo a las pacientes que no somos tan blancas, o sea, las colombianas, porque cuando hay exposición solar, sin estar cuidándonos del sol, la piel se inflama un poco. Eso no se ve en el instante en el que uno tuvo la exposición solar, sino cuando uno ya pasó ese proceso de exposición, empieza a ver que las manchas blancas salen en la piel. En general, estas manchas no son nada graves, solamente están mostrando que hubo un poco de inflamación secundaria al sol. Tienden a pasar solas. ¿Cuál es el problema? Que como nosotros todos los días estamos expuestos al sol, apenas pasan, nos volvemos a exponer y vuelven y salen manchas nuevas. Entonces, por eso parece que fuera una enfermedad más crónica. En realidad, si nosotros aprendemos a controlarnos bien del sol y de pronto usar algún agente antiinflamatorio en el momento que hagamos un poquito de ardor o alguna cosa de esas, pues vamos a aprender a erradicarlas y a no presentarlas cada vez que haya una exposición solar intensa. Por eso tan importante el uso del protector solar. Y de esta manera finalizamos Bebé a Bordo. Como siempre, un beso gigante. Gracias por habernos acompañado. Recuerda seguirnos en nuestras redes y en nuestra página de internet www.bebeabordo.com.co o en Facebook, Bebé a Bordo Call. ¡Feliz fin de semana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!